¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, me pidieron, un montón de gente me mandó pedirme que analice, opine, diga algo de lo que le pasó al periodista Alfonso Leza. Yo lo vi dos veces, el relato que hizo él en Canal 10. Me asombró que le dieran tantos minutos en un informativo, ¿no? Realmente. Pero bueno, cada uno hace lo que le parece. Entonces, en realidad yo no lo entendí mucho, no lo entendí, porque empieza diciendo que estoy investigando el caso Feldman. ¿Cómo investigan el caso Feldman? A ver, van a buscar el expediente, que ya está archivado, lo puede mirar cualquiera, usted, yo, el que sea, no hay que ser un gran investigador. Lo leen y después tratan de hablar con algún policía que haya estado en ese momento, que haya sido uno de los que entró a la casa de Feldman, ahí en la Costa de Oro, opinión y después hacen un libro y ganan plata. Esos son los investigadores. Ahora, más allá de eso, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Un auto, no sé de dónde apareció, si venía en la carretera o apareció de un camino, se me puso atrás y apagó las luces. Parece una película de ciencia ficción. Y yo aceleró, aceleró 145 kilómetros por hora y el auto seguía atrás, pero a veces yo no sabía si estaba el auto atrás, dice. No lo veía porque estaba con las luces apagadas. Entonces, al final, todos relacionamos. Pobre periodista Alfonso Leza, que se metió a investigar el caso Feldman y le dieron un susto para que no investigue más. Esas son conclusiones que podemos sacar, sin duda, mucha gente lo puede sacar. Yo, la verdad, no le veo ni pie ni cabeza al relato. La verdad, no sabe el auto, si era un auto, una camioneta, un camión, cuántas luces tenía, qué color tenía, por dónde apareció, cómo apareció, se puso atrás. Yo no creo que nadie vaya a 145 kilómetros por hora detrás de un auto y apague las luces. Apague todas las luces. Se mata. O sea, ¿cómo es esto? Y se frena el otro de golpe. Yo no sé. La verdad, a ver, hablemos claro. Digamos las cosas como son. Esto es todo, a mí modesto entender, una gran payasada. Que desde agosto, y me mordía por decirlo, y no puedo dormir, y me pongo nervioso, y no quiero manejar de noche. Bueno, se cagó lesa. ¿Qué querés que te diga? Se cagó lesa. ¿Qué está haciendo? El caso Feldman, y el Ministerio del Interior no le va a dar pelota a esta denuncia. Ya por ahí escuché que le pidieron las cámaras, pero no las dio. Pero, ¿cómo no las dan las cámaras? Que no hay una orden de ver las cámaras de tal o cual lado, del peaje o de donde sea. No sé. Lo veo todo muy raro, muy ciencia ficción. Lo veo todo muy ciencia ficción. Pero no sé, puede ser. Supongamos que ocurrió. ¿Tiene algo que ver que esté investigando Feldman o no? Andás a ver también. Bien, solo un minuto, un minuto y medio más del caso Feldman. Los que realmente investigamos el caso Feldman fuimos nosotros, en el Bocón. Los que dijimos lo que había ocurrido fuimos nosotros, en el Bocón. Acá el que tiene que hablar, el que tiene que dar explicaciones, que nunca dio, nunca dio, es el juez actuante, en ese momento, cuando ocurrió el caso. El juez actuante que dio la orden y marcó la estrategia para sacar a Feldman, que estaba escondido en su casa y no quería salir. El juez actuante que dio la orden de entrar los policías y matar a Feldman. Porque si Feldman hablaba, si lo agarraban vivo y Feldman hablaba, estamos absolutamente convencidos que había un montón de personas, y muchas de ellas muy conocidas en la política uruguaya, que conocían perfectamente esas armas de Feldman. Que no eran armas de Feldman. ¿Por qué que Feldman era un loco que coleccionaba armas? ¿Era un anormal que quería dar un golpe de Estado? ¿Él solo? Por favor. Acá había mucha más gente metida atrás. ¿Y por qué el juez dio la orden de entrar a matar a Feldman? ¿Por qué no esperó? ¿Por qué no esperó? ¿Por qué le dio todo el tiempo del mundo a Feldman para que queme, prenda fuego, documentación, que en esa documentación seguramente, esto no hay que ser ningún genio, había cosas que dejaban en claro la realidad de toda esa pólvora, armas de grueso calibre, armas nuevas, armas robadas a los militares, armas robadas a la policía, y todo se hizo de tal manera para que Feldman finalmente muera. y muere, se terminó, y al poco tiempo archivaron el expediente. Y se terminó. Muerto el perro, se terminó la rabia. Acá el que tiene que hablar, ya se lo dije, es el juez actuante. ¿Quién actuó? Casualmente, Jorge Díaz. El doctor Díaz, que también casualmente, hay gente que dice que fue un premio a su actuación en el caso Feldman, fue nombrado fiscal de corte. Propuesto por la izquierda uruguaya, y votado por todos los partidos. Diez años como fiscal de corte. Ese es el que tiene que hablar. Ese es el que tiene que decir por qué tomó la determinación, por qué marcó esa estrategia. Los que saben, ¿no? Los que saben realmente, gente que ha estudiado estos temas, policías que son licenciados en seguridad, que conocen de esta estrategia, nos dicen claramente. No, se usó una estrategia absolutamente equivocada. Acá hay que cortarle el agua, cortarle la luz, y dejarlo que se vaya de a poco agobiando por la soledad, hasta que llega un momento que va a negociar, mandar un negociador, intentar hablar, buscar la forma. El último recurso, después de pasados varios días, es entrar y matarlo. Porque además, hay un conocimiento de en otra casa donde se encontraron las armas, y la pólvora. Entonces, el doctor Jorge Díaz debe una explicación a la sociedad uruguaya. Sin duda que la debe. Lo demás es presunción. ¿Se le hizo un mandado a alguien o a alguien? ¿Cómo lo vamos a ver? Pero, escuchando la explicación que desde el doctor Díaz seguramente podríamos saber un poco más. Nada más que eso. Todo esto demás de Leza son fuegos artificiales. La verdad, me causa risa en algún momento escuchar ese tipo de relatos que parecen realmente salidos de una película de ciencia ficción. El caso Feldman fue una joda monumental. Había una organización seguramente detrás de las armas de Feldman. No era casualidad. Y lo último, para despedirme, ¿podría decir el actual ministro del Interior o al actual ministro de Defensa del Uruguay que se hicieron las armas de Feldman? ¿En dónde están? ¿Cuántas eran? ¿Qué se clasificó? ¿Qué pasó con ellas? Estaría bueno, ¿no? Nos reencontramos. Chao.